Ante el panorama desolador con el que actualmente se vive a causa del COVID-19, el cuidarse de este virus resulta muy ostentoso. El equipo de STV Atlixco Puebla realizó una investigación para saber cuánto cuesta cuidar a un enfermo de COVID-19. La mayoría de las personas que contraen la COVID-19 solamente sufre una enfermedad leve y puede recuperarse en casa, pero no todos tienen la misma suerte. Un enfermo de la COVID-19 resulta muy ostentoso, ya que los gastos generados para evitar que el virus se esparza o se complique más son elevados. Durante la investigación que se realizó, nos pudimos dar cuenta que miles de habitantes no cuentan con los recursos suficientes para poder llevar de manera estable esta enfermedad. ¿Cuánto en realidad cuesta cuidar a un enfermo de COVID-19? Un enfermo con la COVID-19 necesita un tratamiento que se recomienda por el médico al cual se acude, y esto oscila entre los 300 y los 1000 pesos. El enfermo también tiene que tener a la mano un oxímetro para checar su oxigenación en reiteradas ocasiones, y esto cuesta entre 200 y 700 pesos según la marca que se compre. Adicional a esto, el paciente tiene que portar en todo momento un cubrebocas que ayude a evitar los contagios a la persona que está a su cargo, y esto genera un costo entre 100 y 200 pesos según el tipo de cubrebocas que se adquiera. También se debe de contar con guantes, gel antibacterial y sanitizantes. Esto genera un gasto aproximadamente de 300 pesos semanales. Es decir, si usted o un familiar está contagiado del COVID-19 y adquiere estos productos, usted estaría gastando aproximadamente 1500 pesos a la semana más el medicamento recetado por el doctor. Todo esto si usted no requiere oxígeno. Ya que si su paciente requiere de oxígeno, el tanque tiene un valor de 3000 pesos en adelante, y cada relleno cuesta alrededor de 1000 pesos. Entonces, si usted o su paciente tiene la COVID-19 y requiere oxígeno y los cuidados, estaría gastando aproximadamente entre 6000 y 10000 pesos a la semana para poder combatir esta enfermedad. STV Atlixco Puebla recomienda seguir usando el cubrebocas en todo momento y tomar las medidas adecuadas para evitar que este virus siga cobrando vidas. Para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.